Y ahora si para la gente buena de Guampán Que bailan y gozan con los bárbaros del folclor Denny Román, Carlitos Álvarez Y sus gigantes Toda la noche sin parar Y con Mari Producciones Así Una más Sí Y otra más Cuando vean mi desgracia llorarán Parado en una cantina me verán Tomando tragos amargos por una traición de olvido me verán Tomando tragos amargos por una traición de olvido me verán Con ese licor maldito me verán Con ese licor amargo me verán Con esa chela Sagrando tengo mi pecho herido de dolor de diablo Por el engaño que me hiciste negra llorar Por tu culpa Sagrando tengo mi pecho herido de dolor Por el engaño que me hiciste negra llorar Tú solo tú Tú eres la culpable de mi desgracia Por ti estoy en las cantinas Pero más vale ser un borracho conocido Que un alcohólico anónimo Sí o no Ahora Eso Para toda la gente buena de Guampán Vamos Robis Y Michelle Román Rivera Ahora Con ese licor maldito me verán Con ese licor amargo me verán Una roncola podría ser Sagrando tengo mi pecho herido de dolor Por el engaño que me hiciste negra llorar Por falsa tramposa Sagrando tengo mi pecho herido de dolor Por el engaño que me hiciste negra llorar ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Mañana cuando me vaya ¿Qué será de ti? Cuando te encuentres solita Aguantenay TV Eso Y ahora le baila Lo goza Y usted disfruta Con Mari Producciones En la capital de la agricultura Guaral Vamos Huachinga Otec Formo Huascoy La gente de Santo Domingo Todos los días me preguntas Amiga mía Cuántas mujeres yo he tenido en mi camino ¿Por qué? Les invito a contar las estrellas A ver si puedas enumerarlo aquí en mi vida ¿Por qué me preguntas cuántos amores tú en mi vida? ¡Ajajay! Cuenta las estrellas y lo sabrás Ahora sí a gozar ¡Oy! Los bárbaros Bárbaros del folclor En las orillas de las asequias que se enlosan rayanales De los sombrados a su costado crecen los verdes alizos Yo sembré una rosita en terreno este Donde el agua ni el abono no la fecundan Yo sembré una rosita en terreno este Donde el agua ni el abono no la fecundan A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes nadar De un lado para el otro Pero de costadito así Con los bárbaros del folclor Y Mari Producciones ¡Qué bonito! ¡Salud, salud! Raulito y Ranulfo Pacheco ¡Sácate una y una! ¡Hora! Y con ganas Así se toma Así se brinda Y así se baila ¡Una más! ¡Ay! ¡Ay! Suavecito Pero bien rico se baila Con Mari Producciones ¡Ahí no más! ¡Salud, salud!